La semana pasada, cuando salíamos de clase hablando con mi amiga y profesora de violín, Laura, me planteó sus dudas acerca de las auténticas propiedades y beneficios del aceite de anagra. Estoy seguro que todas habéis oído hablar de este aceite e incluso puede que alguien os haya recomendado tomarlo en algún momento, alguna amiga, alguien de vuestra familia, pero ¿cuáles son realmente los beneficios? Considero que es interesante que conozcáis esta planta, sobre todo las mujeres. Por eso, en el vídeo de hoy voy a hablaros del aceite de anagra, sus propiedades, usos, interacciones y efectos secundarios. La anagra es originaria de Norteamérica y ha sido utilizada en infusión por los indios americanos durante siglos para curar heridas, problemas cutáneos e incluso el asma. Las semillas de la anagra poseen un alto contenido en ácido gamma-linolénico, que es un ácido graso esencial. ¿Qué significa eso? Pues que nuestro cuerpo no es capaz de producirlo, por lo que tenemos tomarlo necesariamente con la dieta. Los beneficios de la anagra para tratar enfermedades relacionadas con las mujeres, ha dado lugar a que se conozca coloquialmente como la planta de la mujer. Esto es debido a su alto contenido en ácido gamma-linolénico, el cual contribuye a aumentar los niveles de la prostaglandina E1, que se encarga de reducir los procesos inflamatorios, de ahí su fama para tratar los dolores menstruales. Pero la anagra tiene muchas otras aplicaciones que no se limitan al género femenino. La anagra se ha visto que mejora el riego sanguíneo y, por tanto, se utiliza para el tratamiento de la alopecia y la salud de las uñas, relacionados con una mala circulación. Además, el aceite favorece la disminución del colesterol malo, el famoso LDL, así como ofrece propiedades anticoagulantes y antiinflamatorias beneficiosas para los casos de varices, hemorroides e hipertensión. La onagra es también un conocido antiinflamatorio, por lo que puede ayudar en el tratamiento de enfermedades como la artritis o el dolor de las articulaciones. En los pacientes con diabetes, el aceite de onagra funciona como apoyo porque ayuda a mantener estables los niveles de insulina. A nivel gastrointestinal, el aceite de onagra actúa como un protector del aparato digestivo, por eso la onagra se recomienda también en personas con trastornos digestivos como el ardor de estómago, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. A nivel tópico, que es a nivel de piel, el aceite de onagra también tiene propiedades nutritivas y reparadoras y se utiliza en personas con piel seca, eczemas o acné. Por último, se ha relacionado el aceite de onagra con los tratamientos para combatir la infertilidad, ya que tiene un efecto favorecedor en el embarazo y en la reducción de los quistes de los ovarios. Por tanto, si estás intentando quedarte embarazada, el aceite de onagra puede ser de gran ayuda. La forma más cómoda y práctica de tomarlo es en cápsulas, ya que así no se nota su sabor. Depende de la pureza del producto deberás tomar más o menos cantidad. Lo recomendado son unos 1500mg diarios, pero siempre es mejor pedir consejo a un especialista para que nos indique la cantidad más adecuada. Se puede adquirir en cualquier farmacia y también online, os dejaré unos enlaces en la descripción. Debéis saber que el aceite de onagra también tiene sus peros y hay que ser prudentes con su uso y dejaros asesorar siempre por vuestro médico o farmacéutico, pues la ingesta de onagra puede provocar efectos secundarios que hay que conocer, como pueden ser náuseas, dolores de cabeza, ardor de estómago, además de su incompatibilidad en casos de epilepsia. También está desaconsejado su uso en algunos casos como el embarazo o cuando padeces problemas cardíacos. Tampoco se aconseja tomarlo junto con algunos medicamentos que retardan la coagulación. Medicamentos como la aspirina, el clopidrogrel, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno… Como siempre os digo, es mejor consultar con un especialista antes de tomar cualquier cosa, aunque sea natural. Siempre es importante estar asesorado por un profesional cualificado y os aconsejo que le preguntéis antes de tomarlo si os serán de utilidad sus beneficios. Y tú, ¿Has probado el aceite de onagra? ¿Has obtenido resultados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana.